El boxeador generaleño Efraín Ureña confirmó a TV Sur Pérez Celedón que por este año terminó su participación sobre el cuadrilátero. Efraín Ureña cerró el 2024 con 7 peleas, con marca de 6 victorias, 5 de ellas por knockout y una derrota. Para 2025 proyecta un año competitivo y con el objetivo de buscar una pelea por el título mundial. La única derrota que registra Ureña en su carrera como boxeador profesional fue en Argentina.